Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues hoy estamos aquí en la Bahía de Tampa, en mi lugar favorito aquí de la Bahía de Tampa, pues ustedes saben, esto es la Cuevita, pues aquí estamos intentando agarrar algo para ustedes amigos, pues en mi parte ya tengo las cuatro manos. Tengo cuatro varas ya tiradas y estoy pescando pues con las bojarras y con los camarones. Desde el metro a la suerte, vamos a ver qué podemos agarrar los varas. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está amigos, la primera captura, es una cuchita, lamentablemente recuerden que las cuchas son bien apintadas. Ok, pues la vamos a soltar amigos. Ahí está, la primera captura. Pues porque las estoy soltando, se cuenten que ahora mismo aquí en la parte del South West de la Florida, que incluye desde Lakeport hasta un poquito más arriba de Clearwater, hay que soltar las cuchas, hay que soltar los robalos y hay que soltar los redfish que son las copinas rojas. Y que por eso la asustan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No olviden de suscribirse.